Antes yo vivía contento, porque todo lo tenía. No conocía el sufrimiento, de mí era toda la alegría. Pero hoy que me pasó esto, que mala suerte la mía. Ay, no tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. Yo tenía mi altar y el yuca, cuñame, patilla y maíz. Fue por culpa de la guerra, que me tuve que desplazar. Tan solo tengo la tristeza y unas ganas de llorar. Ay, no tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. Yo que tengo mi parcela, no la puedo trabajar. Es por culpa de la guerra, que me quisieron matar. Tan solo tengo la tristeza y las ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, si no ganas de llorar. Gracias.